Lo mejor de la decimocuarta fecha de la Premier League fue sin lugar a dudas el golazo de chilena marcado por el delantero Andy Cole, uno de los morenos que hace temblar a las defensas rivales del campeón de Inglaterra y de Europa. Era el minuto 29 entusiasmado, Cole estaba inspiradísimo y después de esta jugada con mil rebotes de zurda y sin pegarle en forma ortodoxa, clavó un doblete para el irio de Old Trafford. Manchester United ganó y recuperó la punta en solitario de la liga inglesa. Mildersburg y Sunderland empataron 1 a 1, parió la cuenta el colombiano Hamilton Ricard en el minuto 32 del segundo tiempo. Un hermoso gol del delantero cafetero que más tarde salió lesionado y ahora nadie sabe cuándo regresará a las canchas. Sin embargo no alcanzó porque un minuto más tarde Reddy, que había ingresado en el segundo tiempo, aprovechó el rebote en este penal para clavar el 1 a 1 definitivo Sunderland. Sigue siendo la sorpresa del campeonato, es tercero en la tabla con 28 puntos a 2 del único líder. Bradford y Coventry empataron 1 a 1 los goles de McAllister. El escocés al minuto no más para Coventry, la igualdad de Mio para Bradford City. A los 43, 17.587 espectadores presenciaron el juego en el segundo estadio más pequeño de la Premier League. El más chico de todos recibió a la sorpresa del fin de semana, la derrota del hasta esta jornada Lidia. Blitz United que cayó ante el Wimbledon 2 a 0. Hudson en el minuto 30 y Gale a los 20 del segundo tiempo condenaron al conjunto de los pibes de Ellen Road a una derrota que les hace perder el liderazgo. Estamos viendo el resto de los goles, Coventry le ganó con la notación de Richard. A 6 del final, 1 a 0 el Aston Villa en Villapal. Liverpool derrotó al Derby County, al equipo de Carbonari y el Vichy Fuertes 2 a 0. Abrió la cuenta Murphy en el minuto 20 con ayuda del defensor. Y 4 minutos más tarde, siempre en el segundo tiempo, Jamie Redknapp iba a definir un magistral contragolpe para decretar el 2 a 0 definitivo. Liverpool trepa de esta forma al quinto puesto con 24 puntos. Sheffield Wednesday y Watford empataron 2 a 2 en un partido emocionante. Abrió la cuenta el moreno en donde a los 22 minutos para Watford, que es penúltimo en la tabla con apenas 10 puntos. Sheffield Wednesday es el único equipo que está por debajo en la tabla. Último, 6 y apenas una victoria. El empate del belga Sheffield, The Builder, a los 11 de segundo tiempo y de penal. Recupera 3 minutos más tarde la ventaja con el cabecezo de Page, el conjunto de Watford. Sin embargo, en el estadio de Hillsborough, una jugada a lo romario de The Builder. El ex delantero de Anderlecht y el PSV de Ingoven le permite, al último en la tabla, al menos no perder una vez más y recuperar un punto de su estadio. Encima The Builder hizo un gol espectacular. Newcastle de Everton, 1 a 1, gol de Alan Shearer. De penal a los dos del segundo tiempo llega a 12 en el campeonato y solo ha superado por Phillips, que tiene uno más el delantero de Sunderland. Empató el moreno Campbell a los 16 minutos para el conjunto visitario. Tottenham le ganó el clásico de Londres al Arsenal 2 a 1. El primer gol lo hizo Vivas en los 6 para el equipo de Tarico. El 2 a 0 de Tim Sherwood. En el minuto 38 descontó el francés Patrick Vieira, pero al Arsenal no le alcanzó el equipo de Vivas. Es cuarto en la tabla de posiciones con 26. El Gaby Amato fue la figura del campeonato.